Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a El Espacio de Kentucci. En esta ocasión nos vamos de pata de perro a Huasca de Ocampo, un lugar para entrar en contacto con la naturaleza y que estoy segura a más de uno cautivará. Pero antes, si es la primera vez que nos visitas en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros videos. Ahora sí, agarren su mochila, pues comenzamos. Iniciamos nuestro viaje desde el aeropuerto de la Ciudad de México con rumbo a Huasca de Ocampo. El tiempo de trayecto es aproximadamente de 2 horas con 15 minutos. El costo de las casetas de ida y vuelta es de 230 pesos mexicanos o algo así como 13 dólares americanos y de gasolina para un auto compacto de cuatro cilindros es de 500 pesos mexicanos o 25 dólares. Cabe señalar que en Huasca de Ocampo utilizamos el vehículo y ya incluye la gasolina gastada en esos recorridos. Huasca de Ocampo es el punto estratégico de partida para explorar haciendas, bosques, formaciones rocosas y presas, además de ser considerada tierra de duendes. En la caja de descripción te voy a dejar el link de la visita que hicimos al Museo de los Duendes. Iniciamos con la iglesia de San Juan Bautista, la cual cuenta con una fachada muy sencilla y esta fue edificada por frailes agustinos. Esto está en el centro de Huasca y data del siglo XVI. Huasca de Ocampo se encuentra en el maravilloso estado de Hidalgo dentro del corredor turístico de la montaña. Es el primer pueblo mágico de México y destaca por sus increíbles paisajes naturales, lugares históricos y calles empedradas. A un costado de la iglesia de San Juan Bautista encontrarás la avenida Miguel Hidalgo, la cual tiene los fines de semana muchos puestos de artesanías y comida. Exactamente en la esquina de avenida Miguel Hidalgo vas a encontrar este negocio que vende entre sus principales productos barbacoa de borrego al hoyo. La verdad es que los tacos están súper súper ricos y los hacen con tortillas de mano. Chécate el proceso. Súper importante que consideres que en Huasca de Ocampo la mayoría de los negocios son locales y no aceptan el pago con tarjeta, por lo cual es importante que traigas efectivo. Y el pueblito no cuenta con cajeros automáticos, salvo uno de Banco Azteca y Banorte, pero están alejados. Te recomiendo que si los visites acompañes tus taquitos con un rico consomé calientito, el cual en verdad está súper rico. Mira cuánta carnita le ponen a los taquitos. En promedio de consumo por persona es de 100 pesos mexicanos o algo así como 5 dólares americanos y también la pancita de res está súper rica. Visítenlos por favor. A un lado de la barbacoa vamos a encontrar este negocio que perfectamente lo vas a ubicar porque sus mesitas y sillitas son como tejidas. Aquí con ellos vas a encontrar tacos de guisados, quesadillas y una deliciosa sopa de hongos o setas. Al ser negocios que tienen mesitas al aire libre, te dan la oportunidad de que si vienes con tus mascotas, puedas comer con ellas a un lado. Ojo que si no comes mucho picante, te recomiendo que mejor no consumas esta sopita porque en verdad pica. Igual el consumo promedio por persona es de 100 pesos mexicanos y la verdad es que también está súper rica la comida y sobre todo la atención de las chicas es de primera. Otra cosa que te recomiendo probar aquí con ellos es el agüita de piña. Es hecha de forma natural y está súper rica. Si continúas caminando sobre Avenida Miguel Hidalgo, como les mencioné, podrás encontrar muchos productos, entre ellos ropa, dulces, artesanías, etc. Las calles de Huasca de Ocampo se caracterizan por ser empedradas y angostas. Aquí en Huasca, como les mencioné, se le denomina tierra de duendes, así que no te sorprendas al encontrarlos en algunos de sus negocios. Por ejemplo aquí, en donde te dicen que a cambio de un dulce o una moneda, te podrían cumplir algún deseo. En este negocio podrás encontrar pastes recién hechecitos. Hay variedad de sabores, dulces o salados. Así es que no dudes en venir a comprarles y apoyar el negocio local. Checa cómo van saliendo del hornito. A unos pasos podrás encontrar tiendas en donde venden infinidad de trolls, duendes, hadas, elfos, incluso ropa o algún detalle mágico. Ya que recorrimos el pequeño centro de Huasca de Ocampo, pero pintoresco, nos vamos a dirigir hacia la zona boscosa para encontrar las cabañas El Sembo. Estas se encuentran en Bosque Sembo, Huasca de Ocampo. Aquí en la zona baja del terreno encontraremos la recepción y a un costado tienen un espacio en donde está el lago y algunas cabañas en donde encontrarás comida. Esto es para desayunos y comida. Una pequeña tienda y también hay un criadero de truchas en donde tú puedes venir, pescar tu trucha y pedir que te la preparen al gusto. Como llegamos en viernes, los servicios de lanchas y tirolesa no estaban abiertos, pero los fines de semana nos comentan que a partir de las 10 de la mañana puedes tener el servicio para divertirte más plenamente. Más arriba encontrarás algunas cuerdas que puedes utilizar como columpios y divertirte un ratito y mira esta espectacular vista. Chequen que bonito se ve. Al rodear el pequeño lago podrás encontrar algunas mesitas en donde puedes sentarte simplemente a observar y disfrutar de la naturaleza. Y más adelante puedes cruzar un pequeño puente colgante. Por debajo encontrarás un pequeño riachuelo. En esta zona también puedes acampar si es que te gustan las actividades un poquito más extremas. En la caja de descripción te voy a dejar el link del lugar para que obtengas toda la información correspondiente. Y también es importante que sepas que si vas a venir traigas todo lo necesario para que la pases increíble, ya que no vas a encontrar gran variedad de productos de manera cercana, pues como les comento nos encontramos en zona boscosa. Ahora sí, vamos a las cabañas. Como te darás cuenta, estas están edificadas entre los árboles. Se recomienda venir abrigado pues en promedio la temperatura en Huasca es de 15 a 17 grados. Entonces sí, por favor, trae ropa abrigadora. Y más en temporada invernal. Nosotros visitamos cabañas El Sembo en la primera semana de febrero y por las noches sí se siente mucho frío. Es importante contemplar que aquí en las cabañas no tendrás telefonía celular, por lo cual solo podrás obtener un poco de wifi acercándote a la recepción, ya que muy pocas de las cabañas cuentan con servicio de internet debido a la zona boscosa. La cabaña que rentamos es una cabaña doble para seis personas. Cada una de las habitaciones cuenta con una cama matrimonial y una individual, así como su propia chimenea. El precio de esta habitación o cabaña por noche es de $1,550 pesos mexicanos o $75 dólares americanos. También en cada una de las habitaciones cuentas con una pequeña terraza o balcón, así como una mesita con bancos. Checa qué bonita es la vista desde aquí. Otro punto importante a considerar es que estas cabañas aceptan mascotas y el costo por perrito es de $100 pesos. La cabaña se encuentra dividida por una puerta, del otro lado encontrarás lo mismo, dos camas, una matrimonial, una individual, la chimenea, la terracita, la mesita. Y cada una, esto es importante, cuenta con su baño, cada uno con regadera y agua calientita. Ahora vamos hacia la zona de los asadores. A nosotros nos tocó la fortuna de que nuestra cabaña estuviera al lado de uno. Aquí puedes comprar una carga de carbón por $50 pesos o $3 dólares americanos o bien puedes traer el tuyo. Esta es la zona del estacionamiento y esta es la vista de nuestra cabaña. Como les mencioné, cada una de las habitaciones de nuestra cabaña cuenta con su propia chimenea. Esta incluye una carga de leña y si requieres una carga adicional te cuesta $80 pesos mexicanos o algo así como $4 dólares. En el momento que tú lo necesites, bajas a recepción y solicitas que enciendan tu chimenea. Aproximadamente a nosotros la carga de leña nos duró entre 3 y 4 horas, así es que contemplalo por si quieres estar calientito toda la noche. Pero en realidad no es necesario. Sin duda, Huasca de Ocampo es el lugar perfecto para pasar unos días llenos de aventura, descanso y diversión. En la caja de descripción te voy a dejar el link de Peña del Aire, un lugar increíble que visitamos estando aquí de paso en Huasca. Y también del Museo de los Duendes, un imperdible al visitar el maravilloso pueblo de Huasca de Ocampo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor no olvides darle like y compartirlo pues de esta manera me ayudas mucho. Por favor, también en los comentarios déjame saber si has visitado Huasca de Ocampo y qué lugares conociste. Muchas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.